El Centro Universitario de Estudio Cinematográfico El hipismo puso de moda los hondubos alucinantes y sobre todo a María Sabina, que vivía en el pueblo de Huautla, en el estado de Oaxaca, de la cual vamos a ver algunas escenas. Detrás de estas imágenes está la idea también ya del cine directo. Se ha recibido la influencia del neorealismo italiano, del cinema verité francés y del free cinema de los ingleses. Y es retratar a la gente directamente con la mayor espontaneidad posible. Desde luego que se necesita todo un trabajo para lograr la espontaneidad en la expresión de los retratados. Neutralizar su actuación frente a la cámara, como aquí lo logra Audirac en la mayor parte de sus escenas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.